Música Pepito tenía un caballo Que nomas se lo montaba Era un vallón cara blanca De siete cuartas de alzada Aquel rechudo animal Lo mas hablar le faltaba Música José quería que el caballo Como a su dios lo adoraba Todos los días muy temprano Lo bañaba y lo encillaba Y el vallo de puro gusto Se paraba y relinchaba Música De la vida hasta terán Jamás perdió una carrera Aquel rechudo animal Corría como una fiera Que por venir a sanuar Dejo gente en la miseria Pero el destino es muy cruel Y no hay quien se le resista Y quiso que aquel corsé Un día perdiera la vista Ya nunca volvió a correr Ni en el llano ni en la pista Música 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 Música